Vamos entonces ahora a escuchar, ¿sí? Y después vamos a hacer algunos presentes, algunas personas claves en el proceso del simposio que han estado trabajando, abrazo partido, ¿sí? Que les queremos hacer un pequeño presentito en nombre de ISCA. Bueno, ¿estamos, Vero? Muy bien. Bueno, entonces, como decía Pablo, seguimos con el estilo de la conversación espiritual y hemos optado por presentarles un muestreo de lo trabajado. Esto no significa que se va a reflejar la totalidad de lo surgido en los grupos y el proceso se compartirá fielmente luego en las actas del simposio. En un primer momento compartiremos una infografía que sintetiza la riqueza de lo trabajado durante la primera jornada. Luego presentaremos un muestreo representativo de los pasos posibles para el itinerario de formación de los ministros laicos catequistas trabajados con los siete grupos de miembros de juntas y formadores. Y finalmente, también los secretarios y moderadores que acompañaron a los cinco grupos de catequistas de base compartirán algunas de las conclusiones generales. Confíen, los que no le pueden leer, confíen en que yo estoy leyendo lo que dice acá, porque no estamos pudiendo acceder a una presentación... Bueno, a las dos de la mañana, cuando lo terminamos de hacer, se veía perfecto. Bueno, vamos a agarrar mi... Bueno, mientras lo solucionamos, queremos que quede bien en claro esto. Como bien decía Manuel José, siempre necesitamos un proceso catequísticamente hablando, entonces lo que hicimos nosotros anoche fue solamente sacar botones de muestra. Botones de muestra. Entonces puede ser que ustedes digan, ¡ay, no está lo que yo dije! ¡Ay, yo lo dije de otra manera! Cuando estén las actas finales, ustedes se van a encontrar reflejados en lo que ustedes trabajaron en los grupos. Esto es simplemente para darle un cierre prolijo a lo que estuvimos trabajando y por el respeto justamente al trabajo de todos. ¡Ah, bueno! Bueno. El criterio... Yo les explico, el criterio para elegir los desafíos, las oportunidades y las tentaciones fue elegir un desafío, una oportunidad y una tentación de cada grupo. ¿Bien? Entonces son 12 en cada uno. Había más, había más importantes, o ustedes considerarán que eran más importantes, pero bueno, nosotros seleccionamos estos como para tener una muestra. Bueno, soy la señora grande, no me cambies porque me tengo que correr e ir, venir. Bueno. Espera, Vero. Gracias. Espera, Vero, porque tengo que... A las 2 de la mañana estábamos trabajando, los que están diciendo que escuchaban risas a carcajadas, nosotras no éramos. No. Nosotros estábamos a fuerza de mate. Y hay que... Voy a contar el backstage, un minuto me va a matar María Eugenia. Vivimos esta situación. 4 mujeres trabajando y decidiendo y el cura se va en domate. ¡Fuerte el aplauso! Espera, espera. Y yo te voy a contar otra infidencia. Anoche hubo baile acá y algo pasó. Una hermanita perdió la bufanda. Así que... ¿Alguien encontró la bufanda de la hermana Nidia? Bueno, y no, no quiero... No, en serio. ¿Alguien encontró la bufanda? ¿Alguien? ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo? La casa esconde, pero no roba. Bueno, y Marcelo también nos hizo pata hasta que en un momento dijo, bueno, no me necesito. Si quieren, les dejo... Estábamos trabajando en su computadora y les dijo, si quieren, les dejo mi dedo, pero yo me lo voy a contar. Bueno, bueno, les enumero o les comparto los desafíos que encontramos así. Y es más, yo les propongo que lo miren con ojos de conversación espiritual y van a ver que hay un hilo conductor. O sea, quizás, esto no quiere decir que lo hizo el 1, el 2, el 3, pero hay... Sí, con bastante claridad. Bueno, desafíos. Derribar muros, tal cual estaba escrito. No sabemos qué, si quieren tirar abajo una... No sabemos, pero había que derribar muros. Profundizar una espiritualidad laical. Inculturar la formación. Acompañar comunitariamente. Bueno, acá lo escribí en... Esto lo escribí en portugués. Ah, porque... Bueno, acompañar. Era las 2 de la mañana, piedad. Piedad. Salir al encuentro del otro. Entender la misión. Dialogar sincera y realmente. Actuar sinodalmente. Trabajar por una coherencia fe y vida. Ensalchar el espacio de la tienda. Comprender el lugar del ministerio laico del catequista en la iglesia. Ser misioneros en el mundo. Estos son desafíos. O sea, bueno. Las oportunidades que cada grupo encontró... Se los vamos a pasar, ¿eh? ¿Cómo hace mi hija? Che, me maquillabas al que me va a sacar foto. Oportunidades que cada grupo vio en este tiempo de gracia, ¿no? Es un tiempo de gracia si le ponemos ganas. Escuchar para acompañar. Poner los talentos al servicio. Salir del clericalismo. Conversión de estructuras. Escucha atenta al mundo. Generar un itinerario de formación. Bueno, esto nos encantó. Dijimos, sí. Bueno, en fin. Alentar las vocaciones catequísticas. Valorizar el diálogo y el discernimiento. No dogmatizar los criterios. Renovar nuestro servicio. Vivencia y testimonio de vida. El tiempo del laico es ahora. ¡Fuerte el aplauso! No, a ver, yo le quería... Porque acá cuando dijo, esto nos encantó, parece que estábamos corrigiendo. Pero nos pasaba con Eugenia que nosotros no estuvimos en los grupos. Entonces íbamos leyendo y nos íbamos poniendo contentas de lo que había... Porque siempre dijimos, todo el día dijimos, vamos a ir, nos vamos a meter en algún grupo. Pasábamos y hacíamos así. A ver si necesitaban agua o algo. Pero bueno, les pedimos mil disculpas porque les prometimos que íbamos a pasar. Entonces, bueno, disfrutamos mucho en este sentido, ¿no? También con Laura y Mirta, que ellas... Nosotras en realidad... Y Silvia. Y Silvia. Bien. Y Juan Andrés. Bueno, y Marcelo también, che. ¡Oh, Marcelo! Te fuiste antes. Bueno, y por último, lo más peligroso, que eran las tentaciones. Que nos costó un montón encontrar esto, porque todo nos haría la serpiente, la manzana. No, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también y el demonio, la misma categoría. Sépanlo, el Canva decide que es la misma categoría, el hidrato de carbono y el demonio. Entonces, poder caer en las tentaciones de hablar y separar. Parece como que tuviéramos que aprender a dialogar, porque vieron que hablamos en las oportunidades y los desafíos, pero también nos puede salir mal. Buscar el poder, volver al clericalismo, orgullo por ser ministro, que se detenga el surgimiento del ministerio, que los criterios queden en formalismos, desvalorización del ministerio, que nos paralicen el miedo y los celos, protagonismo, la voz de Dios, cambiar la voz de Dios por la mía. La tentación siempre, ¿no? Porque nosotros los tenemos acá y la gente nos escucha. Creer que el ministerio es un privilegio y no ver el ministerio como diaconía. Gente, la verdad que tenemos que rezar para no caer en la tentación y líbranos del mal. Así que, bueno, fuerte el aplauso para el trabajo de ustedes, como decía recién Andrés. Esto fue el primer día, ¿sí? Y ahora vamos a escuchar a los secretarios de cada grupo y lo que vieron que si cuentan todo, ustedes vieron todo lo que trabajaron, si cuentan todo lo que trabajaron, nos quedamos hasta mañana. Entonces, el criterio fue, otra vez, como dijo Eugenia, la muestra. Cada uno de los secretarios de los grupos va a elegir un sueño, un desafío para compartir. Es decir, los secretarios con los moderadores vieron cuál era el más significativo, el que más fuertemente había salido, y eso es lo que vamos a ver. Y repito, toda la otra información va a estar en el librito de las actas del simposio. ¿Bien? Nada se va a perder. Estamos muy preocupados por que todo sea muy transparente. Bueno, del grupo 1 al 5 trabajaron los catequistas. Así que invito, no sé cómo se organizaron, si viene el secretario o los dos, los invito, 1, 2, 3, 4, 5, vamos. ¡Arriba! Cada uno, 1. Tratemos, a ver, tratemos de no explicar, porque muchos dijeron, es el sueño, ¿eh? Leerlo y nada más. No, lo que hayan elegido. 1. 1. Falta atero en el grupo 1, está ahí atrás de la puerta, escondida y no quiere venir. Es la que manda. Grupo 4. Sí, vamos a empezar por eso. Resonó fuerte. Formación integral. No solo atender al conocimiento intelectual, sino en un sentido integral que acompañe a la madurez y que permita la estabilidad. Con un fuerte acento mistagógico, para justamente poner el acento en la espiritualidad. Grupo 4. Algo del grupo 4, que nos comprometimos a compartirlos. En el grupo 4, la mitad de la gente eran catequistas de escuela, escolar. Y entonces, salió prácticamente, hablamos de los anhelos que tienen los catequistas de escuela, el interés porque realmente puedan acceder, se los incluya en toda la catequesis diocesana, que se sientan parte de que son realmente catequistas, que así lo puedan vivir en una comunidad educativa que también sea catequística. Así que nos pareció re lindo y, bueno, los alentamos a que sigan en ese camino. Soñamos con una iglesia abierta a la realidad y a las necesidades de la comunidad, capaces de servir a los demás en todo, provocando en ellos una verdadera promoción humana y expresando en el servicio el amor misericordioso de Dios. Grupo 1, soñamos una iglesia evangelizadora, comunicadora y misionera, que se piense desde la comunidad, ella sinodal y fraterna, y que quiera llegar sin miedo a todas las realidades, con audacia, creatividad y llevando el consuelo de Dios. Re difícil hablar atrás de un cura, pero bueno. Bueno, voy a ser quirúrgico en cuanto a cortito. Nuestro grupo concluyó, entre todas, elegimos una, que habla de la necesidad de impulsar itinerarios formativos que sean coherentes con la ulterior praxis que se va a realizar o desplegar en las comunidades, a lo de lo que hablaba el padre hoy. Esto independientemente de los contextos específicos, culturales y sociales, y de cada uno de los interlocutores. Es decir, se hablaba de alineamientos coherentes entre la formación y los que después se va a desplegar en cada una de las comunidades. Gracias. Gracias, Norbert. El grupo 5 decidió el tema del ser catequista como ser testigos creíbles, iluminadores de la vida de los demás, dóciles al Espíritu Santo, que sepan acompañar con solidez, siendo piedras vivas, y también humildad, catalizadores de la fe que narran, cantan y bailan. Con una fuerte espiritualidad, conde y en la palabra, que trabajan en clave sinodal y de laboratorio en comunidad. Ahora que el aplauso para... Ahora, para el 5, antes de pasar a los formadores y los integrantes de juntas, los catequistas, ¿se sintieron representados en ese sueño? Sí. Vamos, hay coherencia fuerte. Vieron que hay un tema del ser testigo, una iglesia, vieron que hay palabras que salieron en todos los grupos, hay que estar escuchando atentos. Bueno, ahora formadores y juntas, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Ah, avanti! Ya hacemos fuerte el aplauso para que se levanten, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, nosotros pertenecemos al grupo 6 y vamos a contar uno de los pasos. Crear animación vocacional, analizar y buscar recursos humanos que puedan llevar a cabo este itinerario de formación permanente de los ministros laicos catequistas. Grupo 11, formar una comunidad de ministros con una figura que coordine y garantice el acompañamiento y la formación permanente. Grupo 7, que en cada diócesis se forme un consejo de ministerio donde haya consagrados y laicos que ayuden al obispo en el discernimiento de nuevos ministros laicos. Grupo 9, proponer itinerarios formativos reales, accesibles, incorporando los contextos socioculturales e inclusive yendo más allá a un itinerario personalizado. En un diálogo fluido y constante entre las juntas diocesanas y el presbiterio, es decir, entre los laicos y los sacerdotes. Grupo número 10, establecer líneas y acciones diocesanas para la formación de los catequistas, que sea integral y permanente, viables y evaluables a corto y largo plazo. Muy bien. Muy bien, colega. Grupo 12, generar espacio de acompañamiento personalizado para el discernimiento espiritual y acompañamiento también espiritual. Grupo número 8, crear figura de apoyo y acompañamiento a los candidatos por medio de catequistas que no estén sirviendo en la actualidad en la catequesis a modo de padrinos. A riesgo de ser insistente... Ah, primero, los formadores y los miembros de juntas se sintieron representados por lo que han dicho sus moderadores. Qué bien que le hicieron fuerte el aplauso. Pero fíjense cómo sale el acompañamiento, las líneas para una formación coherente, integral, el acompañamiento personalizado y seguro que si seguimos escarbando en más desafíos de los otros grupos hay más coincidencias. Así que, conversión permanente. Hay palabras que salen en todos lados. Bueno, arranco los agradecimientos. Bueno. No. Sí, Mirta. Ahora es el momento de preguntarnos. Después de lo que acabamos, ¿quién nos quita lo bailado? ¡Eso! ¿Quién nos quita lo bailado? Estamos cansados porque hicimos. Mi abuela decía, al que no hace no se cansa. Bueno, ahora llega el momento del agradecimiento. Atrás de esto, como decía hoy Monseñor Gabriel, hay mucha gente y hubo mucha gente trabajando, muchos que dimos la cara y muchos que no, porque no pudieron o porque no era su función. Pero la comunidad tiene que ser agradecida. Tiene que ser agradecida porque ha habido muchos dones puestos al servicio. Entonces, voy a empezar por Silvia Mastropaolo y Lili Guita, que fueron... Yo les voy explicando un poquito la génesis de cómo llegamos hasta acá. Silvia Mastropaolo y Lili Guita hicieron el primer borrador de las actividades que íbamos a hacer. Y después la comunidad animadora, en comunidad, fue discerniendo y fuimos eligiendo caminos y llegamos a los procesos que pudimos disfrutar este fin de semana. Pero sería ingrato no reconocer a Silvia Mastropaolo, que está acá, le pido un felta para... Que venga, que venga, vení, vení. Que hay un regalito para ti. Y a Lili se lo haremos llegar. Bueno, no sé quién se lo... Dale. ¿Vale? Bien. Hacemos un buen equipo porque yo hablo y ella no. Bueno. Bueno. ¿Qué? Sí, ahí la fue a buscar, ahí la fue a buscar. Ya está, ya está, quédate acá, vos quédate acá. No sé. Bueno, seguimos. Un especial, especialísimo, gracias a Roxana Patiño, que no la hemos visto acá, pero la hemos visto. Hemos visto... Sí. Sí, porque vos estuviste en el distrito. Fuerte el aplauso otra vez. Ay. Les pido a los que siguen, dicen gracias, sonríen para la foto y ya está. Después discutimos si es el de ustedes o no. ¿Cómo es el Oscar? ¿Vieron? Digo, ¿es la La Lang? No, no era la La Lang. Bueno, bueno, no, en serio, un gracias muy especial a Roxana Patiño, si nos estás viendo fuerte el aplauso para Roxana Patiño. Que no la vimos acá, pero cada foto subida al ISCA, al Instagram de el ISCA y todas las publicaciones las ha hecho bella permanentemente con el apoyo incondicional de Marcelo Mendoza. Que ha sido denominado Los Ojos de Roxana Patiño. Así que, fuerte aplauso para los dos. Otras tres personas que no pudieron venir hacia el final, que son Marta Sánchez, que está enfermita y estuvimos rezando por su salud. Marta Arroyo y Rubén López, que tuvieron también un problema de salud de un familiar. Así que, bueno, pero igualmente estuvieron en todo el proceso, así que muchísimas gracias. Gracias, que nos están viendo, muchísimas gracias. Los queremos y los tenemos en el corazón. Bueno, y ahora, Miriam, te podemos encargar que le lleves, sí, porque es de esos pagos. Itero a Marta Sánchez y ya están todos entregados los regalos. Bueno, ahora, vieron que nosotros les hicimos reservar los primeros bancos que están ocupados ahora... Ah, yo dije, estoy diciendo algo mal. Sí, estoy diciendo algo mal. No, no hizo nada mal, pero este regalo se lo reservó el rector, porque hay dos personas que han trabajado muchísimo, y como todos los que trabajan mucho, muchas veces son invisibles, pero han sido decisivos, que es Tero y Gonzalo. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Los dos tienen un poco de pánico escénico, pero había... Que les queremos agradecer mucho porque realmente se pusieron muchas de las actividades al hombro y le dieron alma, corazón y vida, así que ese agradecimiento. Sí, dos detalles. Con Tero, 12 de la noche, cotejando listas, no coincidía lo que yo tenía en el grupo con el que ella tenía en las visitaciones, y Tero ahí firme al pie del cañón. Y hoy a la mañana me dice, le digo a Gonzalo, tenemos que hacer los carteles de reservado. ¿Tenés lina de letra? No, pero te ayudo lo mismo. Así que todos, Gonzalo nos ha hecho de todo. Así que los padrones, todo, todo Gonzalo. Bueno, entonces sigo hablando de que reservamos hoy los primeros bancos para los moderadores y los secretarios, porque se lo merecen, porque se perdieron un montón de actividades y un montón de reflexiones, porque estaban trabajando para ustedes en otra actividad que era pasar todo lo que ustedes habían dicho. Hicieron un trabajo silencioso que empezó hace dos meses. Hace dos meses que esta gente está trabajando para que ustedes puedan sacarle el jugo al simposio. Hace dos meses que están constituyendo parejas pedagógicas. La velita, la oración, la introducción, no fue accidente, no se encontraron acá de casualidad. Y aparte, son de cada pueblo un paisano. Entonces, por MIT, por videollamada, ustedes no saben, la verdad, no saben el trabajo que estas parejas pedagógicas, como las hemos dado en llamar, han hecho para que ustedes puedan sacarle el jugo. Y te preguntan, ¿y puedo hacer esto? ¿y puedo hacer lo otro? Sí, dijimos que hagan lo que les parezca. Y leo los criterios y... Y no se conocían. Y muchos no se conocían. Muchos no se conocían. Es más, muchos se conocieron el viernes. El viernes pasado, cuando nos enteramos que las Martas y Rubén no podían venir. Así que, Julio, Marcelo, Leo... ¡Ay, Daniel! ¡Ay, Daniel! ¡Ay, por favor! Daniel Secundino, que también se enfermó. Y bueno, yo la verdad que... Bueno, todos. Sí, así que bueno, los voy llamando. Marcelo Carrasa y Tero Brunini, otra vez. Es como los Oscars, ya ganó Mejor Vestuario, ahora gana producción. Vengan acá, vengan acá. Vengan acá. Yo me corro acá, ¿qué? Adriana Castellano y María Teresa Gutiérrez. De guía. De guía. Pocha Alberti y Silvina Grimaldi. Amanda Lugo y Mónica Bersot. María Rosa de Pascuales y Marita Olasagaste. Hay que decirlo así. Olasagaste. Es el grupito. Juan Pellegrino y Fabiana Fabroni. Gracias. Marcos Rego, Marcos Rego y Luis Quiroga, del Lucho. Luciano, perdón, del Lucho. Juan Andrés Rosso y Karina Romero. Ustedes que no se conocían. No. Gabriela Turco y Marcelo Mendoza. Claudio Masuti y Julio Jiménez. Raquel Pastrana y Leopoldina Florentín. Tienen barca. Cada uno tiene... Bueno. Muchísimas gracias secretarios. Muchísimas gracias moderadores que siguieron todas las locuras que se nos iban ocurriendo y aportaron. Y ahora la invito a Laura porque hay otro equipo que trabajó más en silencio con los moderadores y los secretarios y que Laura les va a dar las gracias. Yo quiero dar las gracias al grupo de espiritualidad. Fue un sueño que tuvimos decir, bueno, no solo organizar, no solo ordenar, no solo mandar los mails con los datos, con las cosas prácticas, sino que hay que preparar el corazón. Entonces, para preparar el corazón, nos juntamos, Mirta, Silvia Mastro Paolo y yo, y dijimos, bueno, pero resulta que hay otros organismos adentro de la comisión. Entonces se sumó Silvina, se sumó Pocha de la Junta Nacional, se sumó el padre Marcelo, se sumó Fabiana del área bíblica, se sumó Karina también. Creo que no me olvidé de nadie. Y Tero, y Tero. Tero que estaba acelerado y de repente decía, yo el rato que puedo, miro. Ariel, Ariel. Bueno, todos ellos conformamos un grupo de WhatsApp que empezó a hervir, empezó a hervir de una manera increíble. Entonces con el aporte de todos y de verdad de todos, se armaron las tres gacetillas que ustedes recibieron y que tanto les gustó y que tanto ponderaron que creo que sirvieron bastante para preparar la mística. Más allá que hubo quien me dijo, y tiene razón, que había que hacerle el padre Gerardo una corrección literaria más formal. Le dije, no sabés, talión entre gallos y medianoche. Así que yo les quiero agradecer eso porque pensamos, y no nos equivocamos, que la mística era muy importante para esto. Faltan unos cuantos agradecimientos, pero cuando uno hace los agradecimientos, uno se encuentra con la limitación humana de que por ahí corremos riesgo de olvidarnos y nos parece injusto. Así que para todos aquellos, todos, no quiero decir ningún nombre porque quiero decir todos los nombres que hicieron posible ese simposio y que están ustedes también, porque si ustedes no hubieran confiado y no hubieran venido, el simposio no se hacía. Entonces también de manera especial a todos, a todos, con estos expositores que han venido de afuera, a quienes nos apoyaron con las adhesiones, a quienes nos apoyaron también colaborando para que pudieran venir a algunos expositores, a todos y a cada uno una profunda acción de gracias y un aplauso. Y hay que dar un gracias y un aplauso a nuestro rector. No, 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 no vas a zafar, no vas a zafar. No, eso es porque no tienen que hablar. No, 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 no voy a hablar de vos, te prometo. No, y a Caro Amico, el padre Alejandro Budguste, que con su humildad y su generosidad hace muchas cosas que nadie sabe. Gracias, padre. Gracias, padre. Bueno, sobre todo algo, un proceso que se empezó desde hace algunos años y que queremos ir consolidando, el ISCA no lo tiene que hacer una persona ni un cargo, lo tiene que hacer una comunidad. Entonces, y eso es una enseñanza muy linda de esto, de hacerlo colegio y comunitario, que siempre nos animó Alejandro. Y creo que hemos podido seguir esa línea y fue una comunidad. O sea, fue realmente una comunidad, es real la que hizo este proceso. También sabemos que han tenido que pagar sus pesos. Queremos agradecer a la residencia que nos hizo una excelente atención. Y también, si nosotros vemos los números de los gastos del simposio, van a ver que no se condice lo pagado con lo que ha estado aquí. Porque, bueno, hubo que pagar varias cosas extras. Y ustedes dirán, ¿y de dónde salió el dinero? ¿Y de dónde salió el dinero? Bien, que queremos agradecerles, que pocas veces se dice, pero que queremos agradecer de corazón a la conferencia de los Obispos de Estados Unidos, que ellos han hecho esa colaboración y esa donación, para que pudiéramos llevar adelante y solventar gastos operativos necesarios, que si los transferíamos a los participantes, iba a ser absolutamente imposible realizar ese simposio en este contexto inflacionario. Así que, de corazón, queremos agradecer a ellos porque confiaron en esto. El Padre Miguel Ángel López dice que el órgano humano más difícil de evangelizar es el bolsillo. Y bueno, y tienen bastante evangelizado porque nos dieron una mano grande, así que agradecer. Quisiera invitarlo al Padre Gabriel Mestre para que nos dé la bendición y también algo con lo que empezamos. El simposio tiene que seguir de alguna manera sus efectos, su proceso, en podernos llevar algo para seguir rumiando, ¿no? Y sobre todo una actitud. Acá tenemos una muestrita muy chiquitita de la iglesia, somos muy poquitos, y son muchos los catequistas que están en la trinchera del día a día, ¿no? Que están con los chicos, que están con los padres, igual que ustedes, ¿no? Y que, como bien salió en esta aula del simposio, también están llenos del Espíritu Santo. Creo que uno de los efectos del simposio es que cada uno de nosotros podamos habilitarles la palabra y habilitarles la escucha, ¿eh? Evitemos caer con recetas, creer que, porque hicimos el simposio, ya sabemos todo. Sino que creo que el efecto más sano, evangelizador y sinodal, es habilitar la palabra a nuestros catequistas, ¿no? Ponernos a la escucha. Porque hemos escuchado mucho, y bueno, pero el Espíritu está en ellos y también tenemos que escucharlo e integrarlo, ¿no? También no nos olvidemos que esto es un servicio, ¿no? Y por lo tanto, cuando tengamos listas las actas, queremos entregárselos a la Junta Nacional de Catequesis. En la figura de su director, el padre Carrasa, que es un amigo y que realmente lleva adelante esta misión, la otra pata de la catequesis, y también hacerlo en una clave de servicio, un aporte, la reflexión, un nuestro reflexión, que sabemos que no es la reflexión, sino que es nuestro granito de arena, muy granito, pero hecho con corazón y con amor para los catequistas de Argentina, ¿sí? Y sabiendo que necesitamos habilitarle la palabra a todos para que todos se sientan representados. Así que agradecer mucho y apenas esté, poder entregar, ¿sí? Las actas del simposio. Muy bien, y seguiremos. Viene un segundo paso que es poder acompañar y formar en la aplicación del Ministerio Laical del Catequista a la Junta. Es un proceso y un curso que vamos a empezar, pero que nos parecía muy importante tener primero el simposio para después empezar a este proceso de capacitación. Que esperemos que este proceso de capacitación podamos hacerlo en la misma clave que hemos sido formados, ¿no? Pedagógicamente, sinodalmente, ¿sí? Todos juntos y sobre todo en una sana escucha del espíritu que habla a la iglesia. Y por último, ¿no? El documento argentino, hay algo muy importante, ¿no? Pero querramoslo, apoyémoslo. Seguramente tiene muchísimas cosas por perfeccionar. Pero tenemos que empezar. Si nos quedamos primero en decir, no me gustó esto, ¿no? Que es lícito. Tenemos derecho de dar la palabra. Pero nos quedamos en eso y no nos animamos a empezar a caminar, nos vamos a quedar ahí. Y tenemos que empezar a caminar, ¿no? Tenemos que empezar a caminar. Y seguramente siempre nos hemos encontrado de parte de la Comisión y de los Obispos una enorme apertura y una enorme valoración. Quieren y aman a los catequistas y los escuchan. Y los escuchan, ¿no? Entonces es importante que con todas las dificultades, pero empecemos, ¿no? Empecemos, animemos. Y vamos yendo. Hagamos todos los aportes que tengan falta, porque seguramente necesita un montón de aportes. Pero empecemos, ¿no? Eso es importante. Querer decir, bueno, es nuestro, es nuestro. Es lo que tenemos, pero es nuestro. Y es empezar el camino. Muy bien, Padre. Así, sentaditos como estamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen Dios, bendice nuestra mente, bendice nuestro corazón, bendice nuestras manos, bendice la experiencia de estos días, lo que va a decantar en los próximos días y semanas en nuestras respectivas comunidades para que podamos ser catequistas, discípulos misioneros según tu corazón. Por eso, Señor, pedimos que tu gracia nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos acompañe en el viaje de retorno a cada una de nuestras ciudades, lugares, comunidades, y que bendiga también los alimentos que vamos a compartir. Amén.